Yeah, yeah, devastación social, 9-2 mafia, yeah, yeah Real callejero, soy el verdadero, estilo clandestino, soy el grafitero Familia va primero, mi barrio va primero, mi clica va primero Desde Morrope, Leonero, pasaron muchos años, seguimos en el ruedo Como se debe, mi barrio es el nuevo, Gizer, DZR, represento División Sur, grave celo completo, todo lo que rodea mi vida es esto Calle y pandillas, mi hobby concreto, aquí voy a seguir mientras que siga vivo Desde que era niño que empecé en este camino Real callejero, más que el que un pinche perro, estilo delincuente Soy el pandillero, yo me meto pura cebada Para que te digo mamadas, siempre digo la verdad Y más si es hablando del tema musical, yo soy el más leal Yo nunca voy a traicionar, la calle nunca la voy a dejar Y ella nunca me va a dejar Pasaron nueve años desde la primera canción Yo no fui constante y por eso pido perdón Del rap me enamoré cuando iba en primaria Pero siempre anduve en la calle A los seis años mi primer reta de baile Break, dance, yo soy el Greg, DZR La R, División Sur, es el movimiento Y el Hip Hop, yo lo represento Real es pandillero, nosotros desde hace varios años Andamos entre la mierda, la vida chueca Por tanta loquera, siento que muy pronto Me voy a ir, mientras siga aquí loqueando Soy feliz, con mis compitas Tirándole rollo a un chingo de morritas Y ustedes presumen lo que no son Yo busco la plata Y el respeto, es lo que importa Aquí en el gueto Escuchen, malditos rap, peros de cuarta Es más ni a cuarta llegan ¿Quién los destruirá? Si quieren hagan fila O vénganse a embolar Que con todos vamos a poder ¿Qué onda, droces? Dale fuego a esa gotita Hasta que se acabe El chiste es sanar Bien grave, bien grave Irreal es calle Camino entre valles de sombra Mucho es lo vivido Que hoy casi nada me asombra Compra, venta La maldad me tenta Mi mente se infecta Y mi pensamiento atenta En contra de mí De mi ser De lo que quiero hacer Todo por placer Porque así aprendí a crecer Y ver la gente que a mí me rodea Aquí el delito es mi top Tiene lo que se desea Hip hop, a callejero Desde que estaba morro Freestyler en la esquina Con el micro y el porro Raperro vagabundo Mi dogma clandestino Mi religión la calle Siempre el mismo destino El bien y el mal Yo nunca me equivoco Y si ando loco me alucino Pero no con choco Sé que pocos lo entienden Y otros no entenderán Les falta calle pa entender este sonido real Ah, ah, ah Este sonido real Drosser Real callejero Real callejero Estilo clandestino Soy el verdadero Familia pa' primero Mi barrio pa' primero Así es como vivo Más fiel que un perro Real callejero Real callejero Estilo clandestino Soy el verdadero Familia pa' primero Mi barrio pa' primero Así es como vivo Más fiel que un perro Mi barrio pa' primero 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 Gracias por ver el video.